Hola people, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Wild Rift Hoy vamos a hacer la guía de Brown, este campeón support Muy defensivo, con buen CC Muy completo, la verdad que dentro de los supports que hay ahora mismo en el juego Es el que más me gusta Así que, nada, estas son las skins Vale, un héroe que os recomiendo si estáis empezando en LOL o lo que sea Viene muy muy bien, es facilillo de jugar y tal Ahora vamos a ver las habilidades Skin number 1 y skin number 2 Así que nada, vamos a empezar con la guía rápida para eso Para que los que luego conozcáis el juego, que sepáis que es lo que hace Y los que venís de LOL, que sepáis como se juega aquí en Wild Rift Empezamos, dentro de intro Bien, mientras os pongo arriba la build y los itens con los que se estáis jugando en el LOL Bueno, os voy a poner directamente el de Wild Rift Directamente, porque ya hay bastante gente que lo está jugando Así que ya puedo enseñaros algo Os digo los counter y contra quién es fuerte, Brown Antes que nada deciros Brown, la fuerza que tiene es cuando tiene un ADC que pega rápido Así que intentar no jugarlo con un Jinx, por ejemplo O sea, un Jinx, perdón, una Jinx sí Un Jinx o algo así no compensa mucho Vale, intentar que sean héroes que peguen rápido para activar la pasiva cuanto antes Entonces, de los que hay ahora mismo en el juego El que más counter le hace es Iba a decir Morgana, pero no está Así que esa la asaltamos Es Alistar, Bain como tirador y Nami Vale, Hanna un poquito, pero bueno, casi nada Así que esa, bueno, la ponemos entre comillas porque está en la lista, ¿no? Y después Brown es fuerte contra Katelyn, Blitzkamp, Miss Fortune Edreal y Jinx Vale, estos dos últimos también, igual que Hanna Va, por poquito, ¿no? Pero bueno, igualmente también está en la lista Así que por nombrarlo no pierdo nada Así que venga, vámonos a modo prueba y miramos ahí las habilidades Bien, pues ya lo tenemos aquí Primero vamos a mirar la pasiva como siempre Básicamente es que cuando Brown pega a un enemigo Se le activa una marca en el suelo A los cuatro golpes Una vez tiene esa marca Explota y hace un stun de 1,48 segundos Y aparte hace daño mágico Vale, ya veis ahí que bueno, hace un daño extra cuando se ha stoneado y tal Pero bueno, básicamente digamos que lo que tiene es eso Que cuando activa la marca Hace el stun No tienes por qué hacer tú los cuatro golpes Lo puedo hacer un ADC De ahí porque por eso antes comentaba el tema de pillar héroes que Que bueno, que tengan velocidad de ataque rápido para activarla Fijaos que cuando yo le pego un golpe Ahí en el suelo le veis las marquitas Ahora tiene dos Ahora tiene dos porque se le quitó una Y esta es la cuarta y esta es el stun Vale, esa es la pasiva Que realmente es algo muy muy importante de Brown No es lo más importante Bueno, podría serlo, ¿no? Pero vamos, la pasiva Bien, primera habilidad lo que hace es Slow al enemigo, ¿vale? Obviamente también le mete marca Y fijaos que si hay un minion de por medias Choca primero con el minion, ¿vale? O sea que hay que darla como el brazo de Vidicam Cuando no haya nadie Vale, pumba y le baja velocidad de movimiento Es un 70, ¿no? Si no me equivoco Tiene un 70% de velocidad de movimiento durante 7 segundos Aparte también aplica daño Segunda habilidad Da armadura y defensa mágica a quien se la eches, ¿vale? Esto es para un aliado Vamos a poner un Dumi amigo por aquí Vale, tiene rango Como veis es este círculo Entonces yo si lo uso con el aliado Raka Nos mete armadura y defensa mágica a los dos En concreto, pues lo veis ahí 25 de armadura y Resistencia mágica Aunque esto, ya os digo Va escalando según subes nivel de la habilidad, ¿no? Esto también lo puedes hacer con minions Está muy guay Porque puedes intentar hacer un gun Aquí apretar y todo eso Y si ves que te van a matar o lo que sea Puedes hacer así ¿Vale? Y saltas con el minion Fijaos que la tercera habilidad La podemos... O sea, la segunda habilidad Perdón, la podemos utilizar con la tercera activada O sea, nos podemos mover con ella, ¿vale? Fijaos, vamos a hacer así Vale, y hacemos el salto Así que al revés también Si estamos por detrás y hay un minion Podemos lanzarnos y así nos ponemos delante Vale, tercera habilidad Como veis es un escudo Lo que hace es... Hace que habilidades no pasen ese muro Que se les sería el escudo El rango que veis es este circulito de aquí nada más ¿Vale? Así que yo lo echo por aquí Y si un mago tira habilidades como una Lux O lo que sea, no entra ¿Vale? No todos, pero la mayoría sí Y después el daño que recibe Perdón, lo mitiga Vale, si punchamos Lo podemos ver ahí Un 32% Que también va subiendo En función del nivel de la habilidad Entonces es eso Puedes meter slow Puedes meter esto por aquí Que la DC le vaya pegando Y mientras pues a ti te pegan muy poquito Y a los que están detrás Ya directamente no les llega ninguna habilidad Y eso sería, digamos Combo hasta nivel 3 Bien, después La última lo que hace es Levanta al enemigo Y también le mete slow Pumba Vale, es como la última de Lumbur Es igual Vale, la leemos La tenéis ahí Pone hace daño mágico Hace knocking al enemigo Le levanta durante un segundo Y baja velocidad de movimiento Un 40% Vale, así que Nada Como veis es bastante sencillito Realmente Uy, estaba usando la 2 Pensaba que estaba usando la 3 Vale, así que nada Este es el ERE Un ERE que os recomiendo Ya os digo Si estáis empezando a jugar Super en Wild Rift Porque es facilito de jugar Protege bastante bien No tiene stun como tal Pero bueno La ultimate tiene levante Aunque tiene bastante reuse De tiempo y tal El dragón se lo hace Pero la verdad Con support no me voy a hacer dragón Porque es un coñazo Hacerse dragón con support Tarda muchísimo Pero vamos Se lo hace Acaba full HP Cuando va full items Y los objetivos Tipo el red Y el blue también se lo hacen Lo que pasa es que con support La verdad que no tiene mucho sentido Hacer la prueba ¿No? Pero bueno Que sepáis eso Que sí que se lo hace Y el heraldo no El heraldo lo mata Antes de que acabe Así que nada más chavales Esta es la guía rápida de Brown Para que sepáis que es lo que hace Espero que os gustase Y nos vemos en Wild Rift Ya queda poquito Para que saca la beta abierta En concreto el 27 Que el LATAN es el 26 ¿No? Por la diferencia horaria Y eso Dadle a like si os ha gustado el vídeo Suscribiros para más contenido Y recordad que hago directos en Twitch Casi todos los días Ahora mismo estoy en oro Y estamos dando muchísima caña Tenéis el link abajo de Twitch ¿Vale? Nos vemos gente Que tengáis buen día Y nos vemos en este vídeo Un saludinho Chao Chao Chao